Muy bien. Pasemos a hablar ahora de ictericia neonatal, un tema muy importante, ¿correcto? Muy importantísimo. Rápidamente, doctores, por favor, nos ubicamos acá. Listo. Primero lo que vamos a hacer son definiciones, ¿correcto? ¿Qué es ictericia? Hictericia solamente es la coloración amarillenta, ¿ya? Hictericia viene a ser la coloración amarillenta, nada más. ¿Correcto? ¿Ya? Doctor, ¿cómo se define hipervirurbinemia? Hipervirurbinemia es cuando el valor total de bilirrubina total, no estoy diciendo de indirecta, total estoy diciendo, ¿ok? El valor de bilirrubina total es mayor al percentil 95, ¿correcto? ¿Quién es la bilirrubina hidrosoluble? La bilirrubina hidrosoluble, doctores, es la bilirrubina directa o también llamada bilirrubina conjugada. ¿Quién es la liposoluble? Es la bilirrubina indirecta o también llamada bilirrubina no conjugada. Doctor, ¿quién es la bilirrubina neurotóxica? Es la bilirrubina indirecta o también llamada bilirrubina no conjugada. ¿Ok? Doctor, hay dos términos, la ENCE o dos condiciones, la encefalopatía hipervirurbinémica aguda y la encefalopatía hipervirurbinémica crónica. ¿Correcto? ¿Cómo creo que llegues a pensar en qué consiste esto? Fácil. Cuando veas clínica neurológica, ¿correcto? En el momento en el cual la bilirrubina está elevado. Con bilirrubinas elevadas. ¿Correcto? Acá, bilirrubinas elevadas. ¿Ya? Doctor, ¿y la crónica cómo sería? Es la clínica neurológica sin bilirrubinas elevadas. O sea, hubo bilirrubinas elevadas, pero ahorita ya no lo tiene. Esas bilirrubinas que estaban elevadas dejaron clínica neurológica como secuela. Entonces, esto lo vas a entender como si fuera una secuela. A la crónica, entiendo como la secuela que deja de clínica neurológica, porque hubo una bilirrubinemia elevada que dañó el cerebro, ¿correcto? Y dejó clínica neurológica como secuela. Esa es la crónica. La aguda es que ahorita está siendo clínica neurológica en el momento en el cual la bilirrubina están elevadas. ¿Quién? La neurotóxica. Es la que llega al cerebro, la que daña el cerebro. ¿Y cuál es la secuela, doctor, más frecuente? Esto de acá. O sea, la corioatetosis. La secuela más frecuente o clínica más frecuente de la crónica. Doctor, ¿qué es kernícterus? Ya, kernícterus muchos lo toman como un término clínico y no es verdad. El kernícterus no es un término clínico, por favor. ¿Ya? El kernícterus es un término anatomopatológico. ¿Ok? ¿De qué, doctor? Del signo anatomopatológico del depósito de las bilirrubinas. ¿Qué bilirrubina, doctor? La neurotóxica, pues la indirecta. ¿Ok? Esto de acá viene a ser, pues, doctores, kernícterus. El depósito de las bilirrubinas indirectas en el cerebro. Eso, cuando yo lo veo a la anatomopatología, se llama kernícterus. Es un signo anatomopatológico. Y, por cierto, ¿cuál es el lugar más frecuente de depósito de las bilirrubinas en el cerebro? El lugar más frecuente son los ganglios basales. ¿Ya? El lugar más frecuente de depósito de bilirrubinas en el cerebro. ¿Correcto? Muy bien. ¿Vamos? Revisamos. Listo. Ahora vamos a ver hasta acá. Para entender las causas de hiperbilirrubinemia, quiero que entienda, doctor, el metabolismo de la bilirrubinemia. O de la bilirrubina, mejor dicho. ¿Ok? Para entender el metabolismo de la bilirrubina, o las etiologías, primero veamos la bilirrubina normal. ¿Cómo es su metabolismo? ¿Ya? Muy bien. No voy a escribir, todo es animado, ¿ya? Mira. Tenemos acá el hematíe, al eritrocitro. Tú sabes que dentro del eritrocitro tenemos a la hemoglobina, que está bien disuelta. En volumen, tú sabes que el tercio del volumen del hematíe es, pues, doctores, hemoglobina. ¿No? Ya. Perfecto. Ahora, cuando se rompe un hematíe, que normalmente muere, tú sabes que un hematíe tiene un tiempo de vida media, ¿sí o no? De adulto es de 90 a 120 días, de un recién nacido a término es de 60 a 90 días, y de un recién nacido pretérmino de 40 a 60 días. Es lo que dura un hematíe, normalmente. Al cabo de este tiempo, de ese tiempo de vida media, tiene que morir. La X representa la muerte. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Muy bien. Al morirse, al romperse, no morir, que así debe ser, ¿ok? Libera la hemoglobina. Esta hemoglobina, doctores, va a ser degradada, tiene que romperse. Y te acordarás, sígueme, por favor, no te pierdas, ¿ah? Te acordarás que la hemoglobina está formada por dos partes. Una parte globina, ¿ok? Que es proteína, básicamente. Y una parte hemo, que es el grupo hemo, ¿correcto? Ya, muy bien. Entonces, vamos a olvidarnos un rato de la globina, porque ésta, al metabolizarse, termina siendo aminoácidos. Como es una proteína, la globina es una proteína, al romperse, terminará formando aminoácidos que van a ser reutilizados para formar más proteínas. ¿Estamos de acuerdo? Ya, ahora. Pero el hemo, ¿qué pasa con él? Ya, veamos eso. Mira, mira la secuencia. Este matí se rompe, muere, como debe morir siempre, y libera el hemo, el grupo hemo. La globina no lo dibujé porque no es importante para este caso, ¿ok? Este hemo tiene que metabolizarse gracias a la hemooxigenasa y dándote un producto llamado biliverdina. Ahí está. Gracias a la hemooxigenasa, da un producto llamado la biliverdina. Ahora, esta biliverdina sufre metabolismo gracias a la biliverdina reductasa, dándote la bilirubina. ¿Ok? Que sería, pues, puedes decirle ahí bilirubina a secas, así como está, o bilirubina indirecta o no conjugada, también le puedes decir. Ahora, esta bilirubina que se ha formado tiene que viajar por la sangre, por este tubito que ves ahí, en la sangre. Torrente sanguíneo. Tiene que viajar. Pero no puede viajar sola. Tiene que ir acompañada, llevada por alguien. ¿Quién lo lleva? La albúmina. La albúmina viene por acá, se une a esta bilirubina indirecta o no conjugada y lo va a llevar, pues, doctores, por todo el torrente sanguíneo. ¿Para llegar a dónde? Al hepatocito. Este es el hepatocito. ¿Ya? Llega al hígado, se mete por los sinusoides hepáticos y se pone en contacto con el hepatocito. Ese cuadrado es el hepatocito. ¿Ok? Esta albúmina deja a la bilirubina indirecta y acá se va la albúmina. ¿Acá quién tiene que ver, doctores? Por si acaso, acá tiene que ver, ¿no? La ligandina Y, ligandina Z. ¿Correcto? Muy bien. Luego, esta bilirubina indirecta, estando en el hepatocito, tiene que conjugarse en un proceso llamado conjugación. Dicho proceso conjugación está hecho o realizado por una enzima llamada la UGT, urodin glucoronil transferasa. Quieres aumentar tu nivel, el tipo más frecuente o más importante, el 1 a 1. El subtipo más importante, 1 a 1. ¿Ya? Y esta enzima lo que va a hacer es conjugarla de bilirubina indirecta a bilirubina directa. La enzima UGT, urodin glucoronil transferasa. ¿Correcto? Ya, muy bien. Luego, esta bilirubina directa o conjugada, ya formada, tiene que pasar a los canalículos biliares, que es ese tubito que ves al costado del hepatocito. Va a pasar a los canalículos biliares, ¿para qué? Para luego salir por la vía biliar extrepática. Así, para llegar de esa manera al intestino delgado. Una vez que llega al intestino delgado, autores, ya, hasta ahí, escucha, 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 hasta ahí es igual en el recién nacido y en nosotros, en el adulto. Es igual. Acá viene una diferencia. Una diferencia que tiene el neonato con respecto al adulto. El neonato en el intestino tiene una enzima llamada la beta-glucoronidasa. Esta enzima beta-glucoronidasa lo que hace es convertir en el intestino, hacer un proceso llamado desconjugación. Oiga, doctor, si conjugación era el proceso que convertía la indirecta en directa, entonces la desconjugación debe ser el contrario. De directa a indirecta, sí. Entonces, en el intestino hace eso. Mira, la beta-glucoronidasa convierte bilirubina directa en indirecta. Doctor, ¿y eso para qué? Ok. Lo que pasa es lo siguiente. La bilirubina directa no puede ser reabsorbida en el intestino. En cambio, la indirecta sí puede ser reabsorbida. Entonces, al pasar de directa a indirecta, la indirecta se vuelve absorbible. Entonces, se puede reabsorber en el intestino, pasar por circulación portal, llegar por vía portal, ¿a dónde? Al hígado. Regresa, mira. Y ese pasaje, ese círculo que acabo de formar, mira, entre el hígado intestino y de intestino a hígado, eso se llama CEE, circulación entero hepática. ¿Correcto? Circulación entero hepática. ¿Te das cuenta? Muy bien. Ya, doctores. Ahora. Doctores. Esto es lo normal, es lo fisiológico en un recién nacido. ¿Correcto? Ya. Ahora, si conocemos estos pasos, podrás entender la razón de algunas, o recordar algunas causas importantes de hiperbilirubinemia, ya sea indirecta o ya sea directa. Por ejemplo, ¿qué pasaría, doctores? Vayamos al inicio. ¿Qué pasaría si hay muchos hematíes? Un montón de hematíes. Doctor, si hay un montón de hematíes, habrá un montón de muerte de hematíes, claro. Tienen que morir. Y al morir estos hematíes, liberan un montón de qué? De grupo emo. Mira. Si hay un montón de hematíes, más de lo debido, esa condición, ¿cómo se llama? Policitemia. ¿Ya? Habrá más muerte, ¿no? Bueno, acá nomás. Si hay más... Voy a poner con rojito. No, con amarillo, ¿ya? Si hay más hematíes, como por ejemplo la condición conocida como policitemia, ¿no? ¿Ok? Hay más hematíes, por lo tanto, habrá más grupo emo. Si hay más grupo emo, más biliberdina. Y si hay más biliberdina, más bilirubina. Y si hay más bilirubina, ictericia. ¿A qué predominio? Indirecto. ¿Te das cuenta? Otra. ¿Qué pasaría si las hematíes no han aumentado? Lo que ha aumentado es el hemólisis. O sea, las X. ¿Qué pasaría? Si lo que ha aumentado son las X, o sea, la hemólisis, ¿no? O sea, los cuadros hemolíticos, ¿no? Las anemias hemolíticas, por ejemplo. No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? de función. ¿Qué pasaría, autores? Te va a dar lo famoso síndrome de Klinger-Najar. Síndrome de Klinger-Najar. ¿Correcto? Y el síndrome de Gilbert también. Síndrome de Gilbert. ¿En qué consiste el síndrome de Gilbert? En que es una poca cantidad. Hay poca cantidad, pero esa poca cantidad funciona. Ese es el síndrome de Gilbert. No suele dar ictericia a nivel neonatal, sino en etapa de adulto. Pero bueno, ahí te la dejo. En cambio, el Gilbert es un problema de función. Discúlpame, el Klinger-Najar. El Klinger-Najar sí es un problema de función. ¿No? Entonces, hay dos tipos. Klinger-Najar tipo 1 y tipo 2. ¿Correcto? Muy bien. Hasta ahí, causa de hipervirubinemia premia indirecta. ¿No? Sigamos más. ¿Qué pasaría, doctores, si hay un problema a nivel del hígado? ¿Una hepatopatía? ¿Una cirrosis? No lo sé. ¿Un daño hepático? ¿Un hepatitis? Hepatitis por TORCH. Este es un ejemplo, ¿ah? No es el único. Dañan el hígado. Te llevan a predominio directo. Si hay un problema a nivel biliar, por ejemplo, la atresia de vías biliares, la malformación de vías biliares más frecuente, atresia bibliares, también te lleva a hipervirubinemia a predominio directo. ¿Te das cuenta? Los problemas hepatobiliares te llevan a eso. ¿Qué pasaría si aumenta la circulación intrahepática? Si aumenta la circulación intrahepática, significa que estoy regresando más biliaurbina indirecta. Y si estás regresando más biliaurbina indirecta, doctor, hace cictericia a predominio indirecto. ¿Y qué condiciones me puede llevar a eso, doctor? Por ejemplo, si es que el paciente toma poca leche materna. Doctor, ¿y eso qué tiene que ver? Si toma poca leche materna, ¿no? A ver, a ver, sígueme, tú te acordarás por fisiología de gastroenterología, ¿no? Que cuando tú ingieres alimentos, eso es un estímulo, ¿no? Se estimula la producción de colisistoquinina y esta, doctora, lo que hace es un aumento del peristaltismo intestinal para que al final termines haciendo las heces. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? ¿Qué pasaría si este bebé lo mismo? ¿Qué pasaría si no ingiere sus alimentos? Que en este caso solamente leche materna. ¿Qué pasaría si no ingiere? Doctor, los intestinos se vuelven lentos. Al volverse lentos, ¿ok? La bilis que llega al intestino, porque siempre va a llegar bilis, ¿ya? Se queda más tiempo en el intestino. Por lo tanto, esta bilirubina indirecta, esta bilirubina directa, se queda más tiempo expuesta a la beta-glucornidasa. Por lo tanto, se formará más bilirubina indirecta y, por lo tanto, se va a reabsorber más bilirubina indirecta. Ahí está, pues. Por eso, la poca cantidad de leche materna te lleva a ictericia. Eso se llama ictericia por lactancia materna. En realidad, por una mala técnica de lactancia. Ahorita vamos a ver eso, ¿ya? Otra razón de ser, doctor, por mucha leche materna. ¿Qué? ¿Cómo? Doctor, no entiende. Te lo voy a explicar. El bebé, cuando toma mucha leche materna, también hace ictericia. ¿Por qué, doctor? Si su peristaltismo ya va a estar bueno. Ah, lo que pasa es lo siguiente. Al tomar mucha leche materna, recuerda que en la leche materna va a haber beta-glucornidasa. Se ha demostrado eso. Entonces, al tomar mucha leche materna, también está tomando mucha beta-glucornidasa. Y si hay mucha beta-glucornidasa, significa que va a haber más desconjugación y, por lo tanto, más bilirubina indirecta. Por lo tanto, más circulación enterepática. Por lo tanto, ictericia a prevenir indirecto. ¿Te das cuenta? Otra razón que puede aumentar la circulación enterepática. Cuando, por ejemplo, hay un cuadro de obstrucción, ya sea mecánica o adinámica. Por ejemplo, digamos que tiene un ano imperforado o una atresia colónica o una atresia intestinal. La leche que entra, como la bilis que entra a la vía digestiva, se queda más tiempo en el intestino. No va a salir por las heces porque hay una obstrucción. Al quedarse más tiempo en el intestino, se queda más tiempo expuesta a la beta-glucornidasa. Por lo tanto, más formas, más desconjugación y, por lo tanto, más bilirubina indirecta, más circulación enterepática e ictericia. Los cuadros de obstrucción o de hilio, ya sea mecánico o no mecánico, también te llevan a aumento de la circulación enterepática. Por lo tanto, ictericia a predominio indirecto. O sea, el amarillita. ¿Estamos de acuerdo? ¿Te das cuenta cómo, conociendo la fisiología neonatal, yo puedo recordar fácilmente las causas de ictericia a predominio indirecto o a predominio directo? ¿Correcto? Muy bien. Listo. Vamos. Regresamos. Tengo que regresar así, ¿no? Ahora, acá te voy a dejar una lista, ya, de causas de hiperbilirubinemia a predominio directo e indirecto. ¿Correcto? ¿Ya? Por favor, vamos a dar una leída nada más. Mira, causas a predominio indirecto y causas a predominio directo. Cuando haya predominio directo, tienes que llegar a definir si está en síndrome colestásico. ¿Ya, doctor? ¿Síndrome colestásico? Sí. El aumento de la bilirubina directa puede llegar a tanto que llega a definir síndrome colestásico, que en realidad, ¿no? Las causas de síndrome colestásico son todas estas. Doctor, ¿pero qué es síndrome colestásico? ¿Cómo lo defino? Allá. Hay dos maneras de definir. Cuando la bilirubina total es menos de 5 o cuando la bilirubina total es más de 5. Si la bilirubina total es menos de 5 miligramos por decilitro, yo diré que está en colestásico cuando la bilirubina directa es mayor de 1 miligramos por decilitro. Si la bilirubina total es más de 5, yo diré que está en colestásico, o sea, más de 5 miligramos por decilitro, yo diré que está en colestásico cuando la bilirubina directa es mayor del 20% de la bilirubina total. ¿Estamos de acuerdo? Así se define síndrome colestásico. Y ahí tienes todas las causas. Veamos la causa indirecta. Ahí tenemos, por ejemplo, la ictericia fisiológica. Por cierto, esta ictericia fisiológica es la causa más frecuente de todas. Es la causa más frecuente de ictericia a nivel neonatal. ¿Ya? Hictericia por lactancia materna, que es debido a la poca ingesta de leche materna, y lactancia por leche materna, que es debido a la mucha ingesta de leche materna. ¿Ya? Ahí te expliqué eso, ¿no? Las incompatibilidades. Hay dos que vamos a ver muy importantes. La incompatibilidad de grupo y RH no son las únicas. Hay otras incompatibilidades, pero estas son las más importantes a recordar. Polisitemia, por ejemplo. Sangrado, cefolematoma, hemorragia intracaniana, sangre deglutida también, ¿no? De la madre al bebé. Estenosis hipertrófica de pílodo, por ejemplo, una obstrucción. Hilo meconial, enfermedad de gisprum o otra obstrucción. Atresias, hipotiroidismo congénito también. Hijo de madre diabética. Síndrome de Klinger-Najar tipo 1. El tipo 1 es con una... Es una... A ver. El Klinger-Najar te dije que era una disfunción de la UGT. El tipo 1 es una disfunción total. El tipo 2 es una disfunción parcial. Por lo tanto, se vería más frecuentemente, en etapa neonatal, el tipo 1. ¿Ya? Galactosemia. ¿Ok? ¿Ok? Doctor, doctor. Alguien me puede decir, ¿qué pasó? Doctor, acá también estoy viendo galactosemia. ¿Dónde está? Acá también, ¿no? Sí, pues. La galactosemia te puede hacer a predominio indirecto en un primer momento y luego a predominio directo en un segundo momento. ¿Ya? Ten cuidado con eso. ¿Ya? Los síndromes... ¿Quiénes te llevan a síndrome colestásico? Aquellos... Te lo puedo resumir así. Aquellos que dañan el hígado o dañan la vía biliar. Principalmente son ellos. Mira, pues. Hepatitis viral bacteriana, por ejemplo, TORCH. Hepatitis idiopática neonatal. Hepatopatía hipóxico-isquémica. ¿Te acuerdas? Eso es por asfixia, ¿no? Fructosemia, tirosinemia, déficit de alfa-1-antitrepsina, fibrosis quística, hepatopatía por nutrición parenteral total, o sea, por NPT, nutrición parenteral total. Hipoplasia biliar intrapática, ahí te la veo biliar. Atresia biliar, quiste colédico, sepsis, infecciones, otros cuadros también como sepsis, infecciones, te puede llevar a esto. ¿Ok? Entonces, ahí te dejo una lista, por favor, la copias, para no perder tiempo describiéndolas. Te la dejo ahí, la lista. ¿Ok? Muy bien. Ahora pasemos a describir cuatro tipos de causas de ictericia, las más importantes. Te voy a detallar acá las que me llevan a ictericia a predominio indirecto. La de directa, eso no lo vamos a ampliar, porque eso lo vamos a ver cuando veamos TORCH, hepatitis por TORCH, y atresia biliaria lo vas a ver en cirugía pediátrica. ¿Ya? Entonces, acá veamos las ictericias a predominio indirecto. Comencemos con esta de acá. Ictericia por incompatibilidad. ¿Ya? Primero que esta, ¿cuándo aparece? ¿Cuándo lo voy a sospechar? La vas a sospechar, doctores, cuando te digan que la ictericia comenzó el primer día. Si la ictericia comienza el primer día de vida al toque, eso es patológica. Y dentro de las patológicas tienes que ver la incompatibilidad, disculpame, la ictericia por incompatibilidad. Y hay dos incompatibilidades que vamos a ver, incompatibilidad de grupo e incompatibilidad RH. La incompatibilidad de grupo, doctores, es la más frecuente de todas, escucha, escucha, es la más frecuente de todas las incompatibilidades. La incompatibilidad RH es la más grave, pero no es la más grave de todas, es la más grave comparado con incompatibilidad de grupo. Porque hay otras incompatibilidades rarísimas que son más graves que la incompatibilidad RH. Entonces acá, por favor, esta es la más grave, pero compara, para que no te olvides, lo voy a poner, comparándolo con la incompatibilidad de grupo. ¿Ok? En cambio, esta es la más frecuente de todas las incompatibilidades. ¿Ok? Segundo nivel de comparación, doctores, segundo nivel de comparación. ¿Cómo debe ser la mamá y cómo debe ser recién nacido? El más frecuente es que sea la mamá O y el recién nacido sea este grupo A. Ahí hay una incompatibilidad, es la incompatibilidad más frecuente. La segunda incompatibilidad más frecuente es que la mamá sea O y el bebé sea B. O A o B. ¿Correcto? Esas son las dos incompatibilidades más frecuentes, en ese orden. Ya. En cambio, acá, en la incompatibilidad RH, ¿la mamá cómo debe ser? La mamá debe ser RH negativo y el bebé debe ser RH positivo. Obviamente, el padre es el que le pasó eso. ¿Ya? Segundo nivel, tercer nivel de comparación. Doctor, ¿necesita isoinmunización? Ya. Acá la incompatibilidad de grupo no requiere isoinmunización. En cambio, la incompatibilidad RH sí requiere isoinmunización. Doctor, no entiendo qué cosa requiere. Requiere que haya, la mamá se haya puesto en contacto con sangre RH positivo. Con anterioridad. Con anterioridad. O sea que, un embarazo previo, una mola previa, un aborto previo, un ectópico previo o una transfusión previa. Entonces, sí requiere que embarazo, por ejemplo, previo, un aborto, un ectópico, o sea, un embarazo ectópico, o una transfusión. O una mola, la cosa es que haya habido un embarazo previo. Eso te pueden contar. O deben contarte. ¿Correcto? Muy bien. La clínica, doctor. Correcto. En la clínica, ¿ya? Como es una ictericia hemolítica, se va a hemolizar, ¿ya? Va a haber anemia. Va a haber ictericia. Anemia, ictericia. Acá también. Anemia e ictericia. ¿Correcto? Ya, doctor. ¿Cuál es el manejo? Acá el manejo, doctores, ¿ya? Suele ser, pues, fototerapia y exanguino transfusión total. Total. Escucha bien lo que digo. Porque hay otra exanguino transfusión parcial. Esa es la parcial, es para policitemia, por si acaso. ¿Ya? Acá también puedo aplicar fototerapia y exanguino transfusión. Ah, doctor. Alguien me puede decir, doctor. Le hago a todos, tanto fototerapia como exanguino. No, 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 no. No es así. Yo te digo solamente acá, ¿qué podría utilizar? Podría utilizar fototerapia. Podría utilizar exanguino transfusión. ¿Correcto? ¿Ok? Pero, ¿cuándo de verdad utilizarlo? Eso lo vamos a ver en un ratito. No te preocupes. ¿Ya? ¿Ya? Listo. Ahí está, ¿no? Miren cómo la mamá reacciona formando anticuerpos, ¿no? contra este grupo del bebé, ese grupo A, ¿no? Acá está la mamá con grupo O. Acá igual, ¿no? La mamá era negativo, el bebé positivo, en un embarazo previo, se puso en contacto, ese positivo pasó, dejó estos anticuerpos, ¿ok? Y estos anticuerpos luego van a reaccionar contra el nuevo producto. Este es el feto 1 y este es el feto 2, ¿no? O sea, el segundo embarazo. Bueno, acá voy a poner embarazo 1 y embarazo 2. Por eso en el embarazo, en la incompatibilidad de RH, sí requiere y su inmunización, ¿ya? Por favor. Muy bien, listo, vamos. Regresamos. Ahora vamos con la ictericia fisiológica, que te dije que era la más frecuente, por cierto, ¿no? Ya. Doctores, la ictericia fisiológica, primer dato, que esta es la ictericia más frecuente de todas, ¿correcto? De todas, ¿ah? Muy bien. La etiología es multifactorial, multifactorial. Uno de esos factores es el siguiente, apúntalo. Es la inmadurez esperada, es esperado eso, es normal. Inmadurez esperada de la UGT, de la urodin glucuronil transferasa, del hepatocito. Eso es esperable, ¿correcto? Muy bien, es uno de los factores, por si acaso, ¿ya? Muy bien. La clínica, doctores, ah, primero, ¿cuándo voy a sospechar en ictericia fisiológica? Cuando te dicen que apareció la ictericia entre el, después del primer día, pero antes de la primera semana. O sea, antes de terminar la primera semana. O sea, entre el día 2 y el día 7, ¿no? Si la ictericia apareció en ese momento, en la primera semana, pero sin contar el primer día, piensa en primer lugar en ictericia fisiológica, ¿ya? Si tienes esto, en primer lugar voy a pensar en ictericia fisiológica. ¿Te olvides, ah? Ya, ahora sí, la clínica. La clínica, doctores, es solamente ictericia, nada más. Solo tiene ictericia. Por eso, a esa sola ictericia le llaman la monosintomática de la primera semana. ¿Ya? Muy bien. Doctor, pero ¿cómo aparece eso? Ok, digamos que acá se da el nacimiento de recién nacido. Este es el nivel de bilirubinas totales. Ok, a predomino indirecto. No, a predomino indirecto. Y este es el tiempo de vida. ¿Ya? Normalmente, ¿cómo aparece esto? La ictericia aparece, doctores, desde el segundo día. O sea, desde acá. La ictericia. Escucha bien lo que digo. La ictericia. O sea, el signo clínico. ¿Ya? Desde el segundo, tercer día. Comienza a aparecer hasta que llega a su pico máximo. Entre el tercer y quinto día. Y luego, doctores, desaparece. Debe desaparecer. ¿Cuánto? Entre el día 7 y día 10 de vida. No más de eso. No más de eso. Porque si no, ya es patológico. Así de frente te lo digo. ¿Ya? Entonces, mira. ¿Cuándo comienza la ictericia? En el día 2, día 3. Recalco esto. Porque si yo te quiero tranquear y te digo. Doctor. A ver, dime. ¿Qué me dirías tú, no? Doctor. La ictericia. Discúlpame. En la ictericia fisiológica. La bilirrubina aumenta desde el primer día. ¿Verdadero o falso? Responde tú solito en casa. Doctor. ¿Verdadero? Seguro me está diciendo. No. Discúlpame. ¿Falso? Seguro me está diciendo. No, doctor. Es verdadero. Doctor. ¿Pero no dijo segundo día? Escucha bien. En la ictericia fisiológica. La ictericia comienza en el segundo o tercer día. Pero la bilirrubina se va elevando desde que nace. Desde el primer día. Te voy a tranquear con una pregunta en simulacro. ¿Correcto? Muy bien. Ahora. Doctor. ¿Cuánto es ese máximo que puede llegar a tener? Bajo alguna flechita, ¿ya? Mira. Este máximo que puede llegar a tener. ¿Ya? Muchos dicen, doctores, que es menos. Depende, ¿no? Si es un bebé a término. ¿Ya? Recién nacido a término. Con lactancia materna. Menos de 16. ¿Correcto? El valor total de bilirrubinas. Total estoy hablando, ¿ah? Luego, si es un bebé, por ejemplo, a término, pero con fórmula maternizada. Tomando fórmula maternizada. Llega máximo hasta 13. Y si es doctores prematuro. Prematuro máximo hasta 12. Esto que te acabo de decir, 16, 13 y 12, es según bibliografía española, según la Asociación Española de Pediatría, el AEP. ¿Correcto? Nunca han preguntado esto en Perú. ¿Ok? Si te preguntaran, creo yo que utilizarías el valor de 12 como mínimo. 12, 12.5. Si te especifican a término que toma leche, a término que toma fórmula, o prematuro, ahí tienen los valores. Te lo dejo ahí. ¿Correcto? Ahora, otra cosa también es que yo te diga, la velocidad de aumento máximo, ¿cuánto debe ser? Menos de 5 a 6 miligramos por decilitro por día. O sea, para decir que esta hitericia es fisiológica, no debo aumentar en 24 horas más de 5, más de 6. O de repente, menos de 0.5 miligramos por decilitro por hora. No debo aumentar más de eso tampoco, por hora. ¿Correcto? Para decir, pues, doctores, que es fisiológica. ¿Ya? Otra característica, como te dije, para decir que es fisiológica, es que no sea del primer día. O sea, esto de acá. Que aparezca después del primer día. Esa es otra característica. ¿Correcto? Muy bien. Otra característica también, para decir que es fisiológica, es que la bilirubina directa no debe ser mayor, ¿correcto? No debe ser mayor de 2.5 miligramos por decilitro. ¿Ya? No debe ser mayor de 2.5 miligramos por decilitro. O no debe ser mayor de 10% de la bilirubina total. Mira que es diferente a la definición de síndrome colestásico. ¿Ya? Bien. Entonces, esto que estoy poniendo acá. Esto que estoy poniendo acá. Esto que estoy poniendo acá. Y esto que estoy poniendo acá. Estas son características de una intericia fisiológica. Para decir que es fisiológica, debe cumplir esas características. ¿Correcto? Aparte de esta secuencia, pues, ¿no? De esta secuencia de acá. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿cuál es el tratamiento, doctor? El manejo, ¿cómo es algo fisiológico? Nada. Observación y control. Nada más. ¿Correcto? Nada más. Muy bien. ¿Revisamos? Listo. Ahora vemos esta acá. Itericia por lactancia materna y por leche materna. Comencemos por lactancia materna. ¿Ya? En Itericia por lactancia materna, ¿acá cuál es el problema? El problema, doctores, es que toma poca leche materna. ¿Por qué? Probablemente por mala técnica de lactancia. ¿Correcto? Y esa pobre ingesta de leche materna, ¿a qué lo lleva? Lo lleva a un aumento de la circulación entero hepática. ¿Correcto? Entonces, la falta de leche materna te lleva a eso. Muy bien. Eso hace, doctores, que esto de acá, de llevar bilirubina directa para acá y luego reabsorber bilirubina indirecta, ¿no? Esto llamado circulación entero hepática, esté aumentado. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cuál es la clínica? La clínica, doctores, es ictericia más ictericia, más deshidratación, más pobre ganancia de peso. ¿Correcto? Muy bien. ¿Por qué no toma leche, pues? Se deshidrata y no gana peso. Y en el manejo, doctor, lo primero acá, doctor, es definitivamente rehidratarlo. Ya sea dándole su leche materna o dándole hidratación, soluciones endovenosas, por ejemplo. ¿Ok? Muy bien. Otro. Mejorar la técnica de lactancia. Técnica de lactancia. Y si ves que requiere, podría darle fototerapia o exanguino transfusión total. Luego te explico cuándo verdaderamente lo indicas. No te preocupes. ¿Ya? Muy bien. Ese es ictericia por lactancia materna. ¿Empezamos? Ahora vayamos al otro. Ictericia por leche materna. ¿Cuál es el problema acá? La mucha ingesta de leche materna. ¿Eso a qué te lleva? A un aumento también de la circulación entero hepática. Entonces, esta leche materna está aumentado. Eso hace que este pasaje de acá, de bilirubina directa, y regresar de bilirubina indirecta, o sea, la llamada circulación entero hepática, aumente. ¿Por qué te dije? Porque en la leche materna también hay más beta-glucornidasa. Entonces, eso aumentará la desconjugación de bilirubina directa en indirecta. ¿Correcto? ¿Correcto? Muy bien. La clínica, doctor, solamente va a haber ictericia, nada más, porque toma buena leche. O sea, eso está bien, no está deshidratado. Entonces, como solo tiene ictericia, ¿a eso cómo le vamos a llamar? La monosintomática, pero ya no es de la primera semana. Ah, me olvidaba, me olvidaba. Acá, doctores, en ictericia por lactancia materna, volvamos acá, por favor, ¿ya? ¿Cuándo voy a sospechar en ictericia por lactancia materna? Cuando te digan que la ictericia comenzó después del primer día, pero antes que acabe la primera semana. ¿Ok? En segunda posibilidad voy a pensar esto, porque en primera posibilidad, ¿en quién pensaba? En ictericia fisiológica. No te olvides, ¿ya? En segunda posibilidad voy a pensar este. Ahora sí, vayamos a este. ¿Cuándo voy a pensar en ictericia por leche materna? Cuando te digan, ictericia que comenzó después de la primera semana. Itericia que comenzó después de la primera semana. Bueno, ahí te digo, o que pienses en ictericia por leche materna, ¿ya? La cual se debe por un aumento de la leche materna, o bueno, aumento de consumo, te lleva a aumento de la circulación interepática, porque en la leche materna hay beta-gluconidasa, ¿no? Y solamente viene con ictericia. Por eso te lo llaman la monosintomática después de la primera semana. ¿Te acuerdas cuál era la monosintomática dentro de la primera semana? Vamos, dime, ¿cuál es? La ictericia fisiológica. Responde solito en casa. No importa, voz alta. Te vas a acordar mejor, acuérdate de mí. Itericia fisiológica. Habla, habla, habla en tu casa, por favor, habla solito, ¿ya? Muy bien, muy bien. Manejo. ¿Cuál es el manejo, doctor? Bueno, doctor, ¿suspender leche materna? No. Eso es recontra antiguo. Re contra. Hace décadas que no se hace eso. Entonces, por favor, ahora, normalmente, se puede continuar con leche materna. Oiga, doctor, no se pase, pues. Si le doy más leche materna, va a ser, va a haber mucha ictericia indirecta, doctor, o mucha hiperbilirubina indirecta. Le puede dañar el cerebro. Tranquilo. ¿Sabes por qué te digo que continúa nomás con la leche materna? No la suspendas, ni la intercales con fórmula, ¿ya? ¿Por qué? Porque los estudios han demostrado dos cosas importantes. Uno, que al continuar con la leche materna, el aumento de la bilirubina se ha visto que no es mucho. No aumentará mucho. Y segundo motivo, ¿qué edad tiene este bebé? Este bebé ya tiene dos semanas, tres semanas. O sea, la barrera hematoencefálica ya se cerró. Por lo tanto, ya no hay tanto riesgo de daño neurológico. Lo que sí había en la primera semana o en el primer día. ¿Te das cuenta? Ya, por eso motivo, doctores, es pues que te dicen que puedes continuar la leche materna sin ningún problema. ¿Ya? Datito. ¿Sabes cómo le llaman a esta ictericia por leche materna? También le llaman el famoso síndrome de Arias. No te confundas con el signo de Arias Estela. Tú eres capaz, soy. No. El signo de Arias Estela es un signo para embarazo ectópico. ¿Ya? Por si acaso, ten cuidado. Los que están llevando a esta ictericia o ya llevaron a esta ictericia, me entenderán lo que les digo. Si no, ya pues. ¿Ok? Bueno. A este ictericia por leche materna le llaman síndrome de Arias. Ten cuidado. ¿Ya? Muy bien. Listo. Ahora volvemos a la clínica, doctores. Nos ubicamos acá. Ahí está. Lo ganamos. Listo. La ictericia. La ictericia, doctores, tú sabes que puede ser una ictericia. ¿No? Este. ¿Qué era la ictericia, mejor dicho? Vamos, responde solo en tu casa. Doctor, la ictericia era la coloración amarillenta, te dije. No te dije amarilla. Te dije amarillenta. ¿No? Ya, cuando ese tinte o esa ictericia tira más para amarillo, tira más para amarillo, eso le llaman amarílica. Amarílica. Ictericia amarílica. Cuando la ictericia pinta más para medio verdoso, eso le llaman ictericia verdínica. Los antiguos semiólogos, los maestros, las eminencias, ¿ya? Los antiguos semiólogos, así hablaban, veían un bebé, lo miraban, esto me parece amarílico y esto verdínico. Ya, doctor, ¿pero qué importancia tiene? Ah, lo que pasa es que los amarílicos son porque lo que está predominando acá es la indirecta. Y acá lo que está predominando es la directa. Entonces, cuando un semiólogo, un antiguo semiólogo, el maestro, pues los maestros, ¿no? Miraban y dijeron, esto me parece amarílico. O sea, te apuesto que esa predomina indirecta. ¿No? O sea, antes de saber el resultado de sangre, ya sabían, pues, que era predomina indirecta. Bueno, pero obviamente en esta época no nos vamos a confiar de eso. Así que hay que pedir pruebas para eso. ¿No? Bueno, de todas maneras, doctores, igual te digo ese dato para que de repente lo uses, no sé, pues. Ya sabes, por si alguien te quiere preguntar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Muy bien. Listo. Ahora, recordemos, otra cosa que también tienes que evaluar cuando ves un bebé con ictericia, es que puedes aplicar, mejor dicho, la secuencia de Cramer. Doctor, ¿qué es eso? Ya, lo voy a poner acá. Secuencia de Cramer. Cramer se dio cuenta, doctores, que la coloración amarillenta, o sea, la ictericia, seguía una distribución. Sigue una distribución céfalo-caudal. O sea, de arriba hacia abajo. Sigue una distribución céfalo-caudal. Donde el primer lugar es acá. En los ojitos. Las escleras es el primer lugar donde se va a pintar. Si quieres evaluar un bebito, ¿ya? O un neonato, fíjate los ojos. Bueno, en adultos es lo mismo. El primer lugar donde se pinta es en escleras, ¿no? Bueno. Bueno, Cramer se dio cuenta de eso. Primero se pintaba los ojos y luego todo tiraba para abajo. Eso se dio cuenta Cramer. Y hizo comparaciones. A ver, ¿cuánto tendrá de bilirubina total? Escucha bien, escucha bien. Total. Esto se confunde hasta cuando son especialistas. Total. O reciente, mejor dicho. ¿Ya? Mira. Cuando Cramer se dio cuenta. ¿Cuánto de valor de bilirubina total tendrá mi paciente si está pintado solamente la cabeza y el cuello? ¿Cuánto valor tendrá si se pintó hasta tórax? ¿Cuánto valor tendrá hasta que se pintó abdomen, muslo, etcétera? ¿Cuánto valor de bilirubina tendrá? ¿Existirá alguna relación? Cramer se dio cuenta de eso. Y definió. La zona 1, que es la cabeza y el cuello. ¿Ya? ¿Ok? Zona 1. Tenía. Los pacientes que vio tenían un promedio de valor de bilirubina. ¿Cuánto era eso, doctor? De 4 a 7 miligramos por decilitro. Ese era hasta acá. Hasta el ombligo. ¿No? Hasta acá. Y la parte proximal también de los miembros. ¿Correcto? ¿Ok? No. Hasta acá, discúlpame. Hasta acá nada más. O sea, la zona 2. ¿Ok? ¿Cuánto de bilirubina total? Por favor. Esto es bilirubina total. Total. Por lo que más quieras. ¿Ya? Zona... Acá debe decir zona 2. Zona 2 es 5 a 8.5 miligramos por decilitro. ¿Ok? La zona 3, ¿correcto? La zona 3 es hasta las rodillas y hasta acá. Zona 3. Ya. Eso más o menos 6 a 11.5 miligramos por decilitro. La zona 4 es hasta muñeca, tobillo. Hasta ahí es. Hasta muñeca y tobillo. Ya. La zona 4, ¿cuánto es eso, doctor? De 9 a 17 miligramos por decilitro. Y la zona 5 es esto. La mano y los pies. O sea, si es que la ictericia llegó a palma de la mano y planta de los pies, a eso llámale zona 5. Si llegó hasta la zona 5, ¿cuánto de bilirubina tiene? Total. Tiene, doctores, más de 15 miligramos por decilitro. Pregunta clásica de rotación de neonatología. Si la ictericia llega a palma de la mano, planta de los pies, ¿cuánto de bilirubina total tiene? Más de 15. Según Kramer. Así lo dices. ¿Ok? Alguien me puede decir ahorita, doctor, doctor, pare su coche, pare su coche. ¿Qué cosa? La zona 4, doctor, incluye el 15. Sí, pues, ¿qué quieres que haga? Si así está el estudio de Kramer. La publicación así está. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Ok? Muy bien. Listo. Hago otro estudio. Estudio. Muy bien. Sigamos. ¿Vamos acá? Listo. Ahora vamos al manejo. Ya. Ahora andamos. En el manejo, doctores, primero quiero que recuerdes el objetivo. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo. El objetivo, doctores. Estoy hablando de las ictericias a predominio. Ah, antes que... No, 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 no. Antes regresamos. Estoy olvidando de esos exámenes. Casi me olvido, mira. Casi me olvido. Primero los exámenes. ¿Ya? ¿Qué examen debería pedir? Mira, generalmente lo que se pide para descartar hemólisis. ¿Ya? Es de ictericia. O sea, no vaya a crecer que sea de causa hemolítica. ¿Ya? ¿Qué pruebas se solicitan para descartar hemólisis? ¿Ya? Muy bien. Por ejemplo, la hemoglobina y el hematocrito. Yo espero que estén bajos. Para pensar en hemólisis. ¿Qué mal? ¿Qué más? Los reticulocitos. Yo espero que estén elevados. ¿No? En una anemia hemolítica. ¿Ok? ¿Qué más, doctor? La bilirrubina total que esté elevado a predominio indirecto. ¿Ok? La prueba de CUMS puede estar, puede estar positiva o negativa. Si me sale positiva, significa que es una anemia hemolítica autoinmune. O sea, mediada por anticuerpos. Por ejemplo, en las incompatibilidades. ¿Ya? Incompatibilidad de grupo, incompatibilidad de RH. En el CUMS va a ser positivo. ¿Qué más? La lámina periférica. En la lámina periférica, yo de repente puedo encontrar los esquistocitos. ¿Qué son los esquistocitos? ¿Te acuerdas? Hematíes fragmentados. ¿Y eso es evidencia de qué? De anemia hemolítica intravascular. ¿Ya? Anemia hemolítica intravascular. ¿Qué más? La LDH. Yo espero, para una anemia hemolítica o para una interis hemolítica, espero que esté elevado. ¿Qué más? La aptoglobina. La aptoglobina. Yo espero que esté consumida, o sea, baja. ¿Qué otra más? El grupo y factor. Grupo y factor. ¿Para qué? Para ver si hay incompatibilidades. Pide el grupo y factor de la madre y grupo y factor del bebé. ¿Correcto? Otro más, de repente, transaminas. Las transaminas también pueden estar elevadas en una anemia hemolítica. En una ictericia por anemia hemolítica. ¿Ya? Entonces, estas son las pruebas que tienes que pedir para descartar hemólisis. No vayan a que te pregunten. Es más, ya vino en pregunta. ¿Ya? Avancemos. Regresamos. Listo. Plicamos acá, por favor. Ahora vamos a ver el manejo, doctores, de las ictericias a predominio indirecto, que son las que hemos hablado más. ¿Correcto? ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo de esto? Como son ictericias a predominio indirecto, mi objetivo es que esta bilirubina indirecta no llegue al cerebro y lo dañe. Por lo tanto, mi objetivo es eso. Evitar que llegue al cerebro y dañe el cerebro. ¿Ya? Entonces, evitar la neurotoxicidad. Es decir, en conclusión, tengo que bajar la bilirubina indirecta. Esa es que es la bilirubina neurotóxica. ¿Te acuerdas? Ya. Para eso tengo dos armas. La fototerapia por este lado. Voy a ponerlo en rojito. ¿Ya? La fototerapia. ¿Correcto? ¿Ok? Y tengo la hexanguinotransfusión total, que eso lo voy a ver ahorita. ¿Ya? La fototerapia. ¿Cuál es el mecanismo de la fototerapia, autor? El objetivo, el mecanismo de la fototerapia es volver a la bilirubina, es exponerlo a luz al bebé. A luz, como estáis viendo ahí. ¿Ya? Y esa luz hace que la bilirubina cambie. Cambie su forma. ¿Ok? Es decir, convertir una bilirubina en otra cosa. ¿Para qué? Para que esa otra cosa se vuelva excretable. Ya sea por bilis o ya sea por orina. Y así yo elimino la bilirubina indirecta. Hay dos mecanismos o dos vías acá dentro de la fototerapia. La fotooxidación y la fotoisomerización. ¿Ya? La fotooxidación y la fotoisomerización. ¿Cuál es la principal vía? Esta de acá es la principal. La principal vía de las dos. Cuando haces la fotoisomerización, doctores, acá hay dos productos que tú generas o dos maneras. La ilumirubina. La ilumirubina. ¿Correcto? Y la bilirubina 4Z. La bilirubina 4Z. 1,5Z. ¿Correcto? ¿Ok? Muy bien. Esta es la isomerización constitucional. ¿Dónde lo pongo? Acá. La isomerización constitucional. Y esta es una isomerización geométrica. Bueno. La cosa es que lo que haces es oxidarla o generar isómeros de la bilirubina indirecta. ¿Para qué? Para volverlo más excretable. ¿Correcto? Volverlo más excretable. La fotooxidación lo vuelve más excretable por orina. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Y la foto isomerización lo vuelve más excretable principalmente por bilis. ¿Ya? Eso varía de acuerdo a la bibliografía. Pero bueno. Más o menos así es. ¿Ok? La cosa es que se vuelve excretable. Eso es lo que quiero que recuerdes. ¿Ya? Doctor. ¿Qué complicaciones te puede llevar? Ya. Las complicaciones. Con rojito. ¿Ya? Muy bien. La complicación que muchos mencionan que es la más frecuente es esto de acá. O sea. Te pueden decir sinónimos. Que madura. Eritema. Eritema. ¿Correcto? ¿Correcto? Erupción. ¿Ok? Básicamente por la radiación que está recibiendo. ¿Ya? Muy bien. Otro es este de acá. El síndrome de niño bronceado. Doctor. ¿Qué es el síndrome de niño bronceado? ¿Sabes cuándo es? Es cuando tú mandas a fototerapia a un paciente que no lo requería. Es decir. Lo mandas a fototerapia cuando tiene bilirubina. Hiperbilirubinemia. Pero a predominio directo. Cuando le pones fototerapia a un paciente que tiene bilirubinas elevadas. Pero a predominio directo. O sea síndrome colestásico. ¿Correcto? ¿Ok? Ya. Ese es un síndrome de niño. Vas a rostizarlo al bebé. Eso es lo que pasa. Lo estás rostizando. ¿Ya? Otra complicación doctor. Por ejemplo. Es la deshidratación. Que por la fototerapia lo puedes hidratar. Claro. Aumenta en un 10% las pérdidas insensibles. Y lo puedes deshidratar. ¿Ya? Muy bien. Estas son algunas de las complicaciones. Pues. Otra complicación es el daño en el ojo. Daño ocular. ¿Ya? Pero eso se previene con las gafas que le ponen. Por si acaso. Pero también puede ser una complicación. Daño ocular. Muy bien. Regresamos. Muy bien. Ahora vamos a esta. La exsanguinotransfusión. Exsanguinotransfusión total. Acá ¿cuál es el mecanismo doctor? Acá el mecanismo es un mecanismo de barrido. Es decir. Sacas sangre con bilirubinas. Sangre con bilirubinas elevadas. Correcto. Eso lo sacas. Y lo que haces es meter sangre sin bilirubinas elevadas. ¿Correcto? Es una exsanguinotransfusión total. Saco sangre y meto sangre. No te confundas con el exsanguinotransfusión parcial. Esa en la cual tú sacas sangre pero metes cloruro de sodio. ¿Te das cuenta? Por eso se llama parcial. Eso es para polisitemia. Acá estamos viendo el exsanguinotransfusión total. ¿Correcto? Muy bien. Listo. En la cual acá sacas la sangre. Bueno. Con bilirubinas elevadas. Y acá sangre sin bilirubinas elevadas. ¿Ya? ¿Qué complicaciones me puede generar doctores? La hipotermia por ejemplo. Llevar la hipotermia. Hipocalcemia. Alteraciones del ritmo cardíaco. ¿Ya? Paro cardiorrespiratorio. O sea, llevarlo a muerte incluso. Apneas. ¿Ya? Estas son complicaciones propias de la exsanguinotransfusión. Pero hay otras complicaciones también doctores que se puede dar también. ¿Ya? Pero eso ya depende del que hace el exsanguinotransfusión. ¿Sabes cómo es el exsanguinotransfusión? Es así. Mira. Te pones de esta manera. Digamos que ahí está el bebé. ¿Ya? Me pongo delante del bebé. ¿Ya? ¿Ok? El bebé está en la cervocuna. Y yo le pongo una vía. ¿No? Una vía umbilical. Y a esta vía umbilical le conecto este cañón. Hay varios métodos. Este es uno de ellos. A esta vía umbilical le conecto una llavecita. Esa llavecita va a tener dos entradas. Una por acá y otra por acá. ¿Correcto? Borra esto un ratito. Y esto también borra un ratito. A esta entrada. ¿Ya? Le voy a conectar una jeringa. ¿Correcto? Y a esta otra entrada. ¿No? Borra esto un rato. ¿Ya? Le voy a conectar otra jeringa. ¿Correcto? Ya. ¿Sabes en qué consiste? En que yo agarro esta, esta jeringuita que está más cerca. ¿No? Voy a sacar sangre. Saco la sangre. Que está con bastante bilirrubina. Y luego la desecho. ¿No? Luego con esta de acá, con esta jeringa, meto sangre adecuada. Sangre rojita. ¿Ya? ¿Ok? Y así. Luego nuevamente. Luego voy acá. Nuevamente saco sangre. Pongo la jeringa, saco sangre. ¿Ok? Con bastante bilirrubina y la desecho. Y ahí meto la otra jeringa con bastante sangre. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Ya. Eso debe de ser cauteloso. Tú pensarás que es fácil. No es fácil. Porque te puedes confundir. ¿Ya? ¿Ok? A veces han dicho, el residente está haciendo. ¿No? Ya. Saco. Pongo. Saco. Pongo. ¿No? ¿Me estás siguiendo, no chicos? Saco. Pongo. Ya. ¿Qué tal? Alguien le llama. ¡Oh, compadre! ¡Hala, Cholo! ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien. Acá. ¿Puse o saqué? ¿Oye, ahora? ¿Y qué tal se equivoca? ¿Qué tal la última vez? Había sacado. Y ahora dice, voy a sacar. ¡Pum! Y le saca. Ya pues, doctor, ¿cuánto le sacará? Si es una jeringuita. Oye, una jeringa es un montón para un bebé. Es como ahorita yo te agarrara una jeringa de este tamañote. ¿Ya? De este tamaño y te saca, de ese tamaño, ¿ya? Así grandote una jeringa y te saca ese volumen de sangre. De la nada. ¿Qué va a pasar contigo? Doctor, me voy a desplomar, pues. Eso. Le puede llevar hipotensión y se desploma el bebé. O a veces ocurre lo contrario. ¿No? Le está, pone, saca, pone, saca, pone. Y luego, oh, compadre. Hola, cholo, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien. Y luego, ¿ya qué hice? ¿Puse o saqué? Ah, puse. No recuerdo. Ya. Ah, voy a poner. Y pone por segunda vez. ¿Ok? Y al poner otro, está poniendo harto volumen. ¿Qué? Hipervolemia. ¿Correcto? Hipertensión. Clínica dice, sí. ¿Te das cuenta? Esas son otras complicaciones que se puede dar también. Pero ya dependen del que aplica la terapéutica. Ya depende de nosotros, pues, del médico. ¿Ya? Por eso hay varias técnicas para que no confundirse. ¿Sabes qué hacen? Para no confundirse. Traen cinco pinzas. Cinco pinzas. ¿Ya? Y las cinco pinzas lo ponen acá. En el lado izquierdo. Y cada vez que sacan, ponen. Pasan una pinza para acá. Luego sacan, ponen. Saca otra pinza. Otra pinza. Y así. Para que no se olviden. Uno. ¿Cuántas veces va? Y otro. Que no se olviden en qué va. O sea, saca, pone. ¿Ya? Bueno. Eso te explico toda esta cosa para que tú conozcas. Porque no conoces todavía. ¿Ya? Ahora, doctor. Ya qué bacán. Pero ¿cuánto volumen voy a sacar, doctor? Ah, ya. La cantidad de volumen que tú vas a sacar tienes que calcularla. Para eso hay una fórmula. Mira. Hasta ese nivel vas a llegar. ¿Ya? Tú eres QX médic. Pues, tienes que aprender esas cosas. ¿Ok? La fórmula es la siguiente. Es B doble. B doble por una constante. O bueno. B doble por 0.08. Y eso lo multiplico por 2. ¿Ya? ¿Ok? Doctor, ¿por qué no de frente peso por 0.16? Pues, me hace perder tiempo. No, 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 no. Lo que pasa es que este valor puede modificarse. Puede modificar a 0.09, 0.085. Dependiendo de la prematuridad del bebé. A mayor prematuridad, ese número aumenta un poquito. ¿Ya? Los valores exactos van a depender de la bibliografía. Pero uno de los que solemos usar es 0.08. ¿Estamos de acuerdo? El peso tiene que estar en gramos, por si acaso. Este peso tiene que ser en gramos. ¿Ya? Para que salga el cálculo. Por ejemplo, haz tu cálculo. A ver, vamos a platicar. Si tiene 3 kilos, digamos que tiene 3 kilos. Y es a término. ¿Ya? No pasa nada. Entonces, 3.000 gramos. Multiplica, multiplica. Saca tu celular. Saca. Saca tu celular. 3.000 por... Eso te voy a hacer en los simulacros. Por si acaso. 3.000 por 0.08. Por 2. Sale 480 mililitros. 480 mililitros es lo que debo sacar. ¿Correcto? Obviamente no lo haces todo de porrazo, pues. No haces de porrazo, sino lo haces en alicuotas. De 5 mililitros, por ejemplo. ¿Ya? Alicuotas se llama. Muy bien. Ahora, ¿qué tipo de sangre le voy a pasar, doctor? ¿Qué tipo de sangre? Ya. Ese tipo de sangre va a depender de la incompatibilidad. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, si es una incompatibilidad. Digamos que es una incompatibilidad RH. Y acá es una incompatibilidad de grupo. ¿Qué grupo le voy a pasar? ¿Ya? ¿Qué grupo y qué RH le voy a utilizar en la exanguinotransfusión total? ¿Ya? ¿Qué grupo y qué RH? ¿Qué grupo y qué RH? Lo hacemos acá. Muy bien. Miren. Si es una incompatibilidad RH, el grupo que le voy a dar es grupo del recién nacido. Su mismo grupo. Pero el RH tiene que ser RH negativo. Si fuera una incompatibilidad de grupo, ahí le tengo que dar el grupo de donante universal, o sea, grupo O, y RH del recién nacido. ¿Correcto? Muy bien. Esto lo vamos a practicar con gastos clínicos, obviamente, ¿no? En su momento. Pero ahí te dejo la información. ¿Ya? Muy bien. Regresamos. Ahora, doctor Bacán. Ya me habló acá usted de la fototerapia. Ya me habló acá de la exanguinotransfusión total. Ahora la pregunta es, ¿cuándo lo utilizo? Muy bien. Para eso, doctores, hay tablas, curvas, cuadros que te tienes que guiar. ¿Ya? Te voy diciendo, existe por si acaso, ¿ya? La curvas de Butani. La curva de Butani. Dicha curva de Butani solamente sirve para edades gestacionales mayor o igual a 35 semanas. Y hay dos curvas. Una curva para fototerapia. Una curva para exanguinotransfusión total. En dichas curvas o en dichas tablas, ¿ok? Hay tres límites. Acá voy a poner con bolitas. Correcto. Línea discontinua. Y acá, línea continua. Igual acá. Hay tres límites. Líneas punteadas. Línea discontinua. Y línea continua. Doctor, ¿pero qué está comparando? Ah, acá yo estoy comparando dos cosas. El valor de bilirubina total, total, yo sé que es a predomina indirecto, pero ahí es el total. ¿Ya? Sobre la edad. Bilirubina total, sobre la edad. ¿Correcto? Ya, doctor, ¿pero por qué hay tres curvas? Ah, tú tienes que escoger la curva. Hay una curva que es de bajo riesgo, hay de riesgo intermedio y de riesgo alto. Igual acá. Bajo riesgo, riesgo intermedio y riesgo alto. ¿Correcto? Ya, doctor, ese es para mayor o igual a 35 semanas. ¿Y para menor de 35 semanas qué hago? Ahí no puedes utilizar butani. Para menor de 35 semanas, según la guía peruana, que es antigüita, antigüasa mejor dicho, te dice lo siguiente. Dependiendo del peso y del valor de bilirubina total, vas a determinar si requiere fototerapia o exanguina o transfusión. Va a depender del valor de bilirubinas que tenga el paciente. ¿Doctor, pues dónde está? Ahorita te voy a mostrar un ratito. ¿Ya? Entonces ya sabes qué aplicar. Te estoy entrenando para que veas a tus pacientes. ¿Correcto? Entonces si es menor de 35 semanas o mayor o igual a 35 semanas. ¿Ok? Muy bien. Eso es lo que tenemos. Ahora, doctor, ¿no hay uno mejor? Sí. Hay uno que reemplaza a este cuadrito y a este butani. ¿Cuál es? La curva de la guía NICE. Ahí sí no me importa la edad gestacional, doctores. Ahí, para cada edad gestacional, mejor dicho, no me importa si es mayor o menor de 35 semanas. No, no, no. Para todo sirve la guía NICE. La guía NICE, ¿ya? Dice que existe una tablita para cada edad gestacional. ¿Ya? Dicha tablita compara la bilirubina total a predominio indirecto. Con la edad. Y acá solamente hay dos límites. ¿Cuál? El límite de exsanguinotransfusión total y el límite de fototerapia. O sea, en una sola, junta los dos. La curva de fototerapia y la curva de exsanguinotransfusión total. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Doctor, ¿pero cómo es eso? Mira. Vamos para acá. Ahí está. Mira, doctores. Esta es la tablita que yo te mostraba, por favor. La que te dije acá. Mira, esta tablita para el menor de 35 semanas. Ahí está, mira. Esto lo he sacado fiel de la guía peruana. Que es antiguasa, pero no importa lo que tenemos. ¿Ya? Indicaciones de fototerapia o exsanguinotransfusión en resinacidos prematuros menor de 35 semanas. Ahí está. De acuerdo al peso. Si le aplico fototerapia o le aplico el exsanguinotransfusión. Va a depender si es el valor de bilirubina total. ¿Ok? Muy bien. Ahí está. Ahora, ese es para menor de 35 semanas. Si es mayor o igual a 35 semanas, tengo estas dos. La de fototerapia y la de exsanguinotransfusión. Y ahí está. Mira. Cada una tiene sus tres curvas. La curva de bajo riesgo, riesgo intermedio y riesgo alto. Ahí está. El valor de bilirubina total con la edad del paciente. Igual acá. Valor de bilirubina total con la edad del paciente. Y ahí están las tres curvas. Ya, doctor. Pero yo, ¿cómo determino si voy a usar la curva de bajo riesgo, mediano riesgo o alto riesgo? Muy simple. Mira. Esto es más que todo para la práctica. ¿Ya? Porque hasta ahora no han preguntado con curvas. Yo te preguntaría sí. Eso sí. Pero, para tu práctica, te va a servir esto. Si quieres aplicar butani, porque en realidad no te recomiendo. Te recomiendo la guía NICE. Pero bueno. Si vas a aplicar butani. ¿Ya? Que son estas dos tablas. Aplica lo siguiente. Te digo. Por ejemplo. ¿Ya? Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo. Es un recién nacido de 48 horas de vida. ¿Ya? 48 horas de vida. Valor de bilirubina total a predominio en indirecto es de... A ver, ¿cuánto? 12. ¿Ya? 12 miligramos. Y tiene una edad gestacional. De 36 semanas. De 36 semanas. ¿Correcto? Cuando tiene una edad gestacional mayor o igual a 38 semanas y luce bien. O sea, sin factores de riesgo. Yo voy a escoger la línea discontinua, o sea, la de mediano riesgo, cuando tiene mayor o igual a 38 semanas, más factores de riesgo. ¿Cuál es? Estos de acá. ¿Ok? Estos de acá. O si no, que tenga una edad gestacional entre 35 y 37 6 séptimas y luzca bien. O sea, sin factores de riesgo. Y el infante de alto riesgo es aquel que tiene entre 35 y 37 6 séptimas con factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo? Estos de acá. ¿Correcto? Ya, muy bien. Yo escojo. Entonces, este paciente, voy a decir que tiene factores de riesgo. ¿Ya? Tiene factores de riesgo. Ya. Escoge la curva. ¿Cuál vas a escoger? Ah, ya, doctor. Primero escojo la curva. La curva es de 36 semanas. Ya. Ahí está. Y con factores de riesgo. Ahí está. ¿Cuál curva voy a escoger? La de alto riesgo. Escojo la de alto riesgo. O sea, la línea continua. Esa de acá. Me olvido de las otras dos. Me olvido de esta y me olvido de esta. Solo veo la línea continua. Ahora, voy a buscar según la edad gestacional y según el valor de birrubina. ¿Cuánto era el valor de birrubina en mi ejemplo? 12. Aquí está, 12. 12. 11, 12. 12 está por acá. ¿Y qué edad tiene? 48 horas. 48. Aquí está. Cruzo estos dos. Cruzo acá. Ahí está. Ahí es. Y me fijo. Ese cruce de esos dos valores. ¿Está por encima de mi curva? Sí, doctor. Porque hemos escogido la curva continua. Hemos escogido esta curva. Sí, está por encima, doctor. Ah, ya. Entonces, ¿requiere o no requiere? Sí requiere fototerapia. Si hubiera caído debajo de la curva, no requiere fototerapia. ¿Ya? Ya. Entonces, hasta acá, sí requiere. Ahora voy a ver si requiere sanguíneo de transfusión. Lo cual es obvio que no, pero vamos a ver. ¿Ya? Para practicar. ¿Cuánto es el valor de birrubina? Ya escogí la línea continua, ¿no? He dicho que voy a escoger la línea continua. ¿Ya? Porque tiene 36 semanas y tiene factores de riesgo. Ahora marco. ¿Cuánto tiene? 12. 12 está por acá. Acá está 12. Y tiene 48 horas. 48 horas por acá. Ya. El cruce de estas dos está acá. Muy bien. Voy para acá. Ya. Dime, el cruce 12 con 48 está por debajo o no de mi curva continua? Sí, doctor. Está por debajo. Entonces, acá no requiere exsanguíneo de transfusión. Solo requiere fototerapia. ¿Qué te parece? ¿Ok? ¿Qué tal? ¿Bien? Ya. Esto sirve para tu práctica. ¿Ya? Ahora, hay varios tipos de fototerapia, por si acaso. Fototerapia simple, doble. Es simplemente cuánta marca se utiliza. Simple, una máquina, doble, doble máquina, doble foco, etc. ¿Ya? Hay una fototerapia intensiva, ¿no? En la cual utilizas varios focos, tanto arriba como abajo. El Hospital Santa Rosa, que yo alguna vez roté, ¿no? Tiene esa máquina. ¿Ya? Muy bien. Ya. Es así como utiliza la curva de Butani. Doctor, ¿y la curva de la guía NICE es esta? ¿Te he traído una? ¿Qué, doctor? ¿Hay más? Sí. Hay una por cada edad gestacional. Por ejemplo, te he traído la curva para mayor o igual a 38 semanas. De ahí todas, las demás son de 37, de 36, de 35, y así vas bajando hasta 28, 24, creo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? O sea, mejor curva es esta, de la guía NICE. En la cual cada edad gestacional tiene su propia curva. ¿Ya? Y tú lo imprimes eso y lo vas llenando ahí. Mira, le pones su dato, su día de nacimiento, peso, etc. ¿Ya? Es muy simple esta. Es más simple. En la cual compara el valor de bilirubina total. ¿Ok? Con los días de vida. ¿Correcto? ¿Ya? Y hay dos curvas, como te dije, la de fototerapia y la de hexanguinotransfusión. Entonces, simplemente, ¿qué hago? Voy a simplemente comparar. ¿Cuánto tenía en mi ejemplo? Digamos que tiene 38 semanas, ¿ya? Mi ejemplo. ¿Ya? Voy a poner un ejemplo, ¿ya? 38 semanas. Tiene valor de bilirubina 20, voy a poner. 20, no, mucho. Este, 15, ¿ya? Bilirubina total de 15 miligramos por decilitro. Miligramos por decilitro. Y tiene una edad de... Dos días. ¿Ya? Dos días. Y tiene una edad gestacional de 38 semanas. Justo. ¿Ya? Muy bien. Listo. Entonces, voy a ir acá. En esta misma tabla están las dos. La de hexanguinotransfusión y la fototerapia. Entonces, me ubico. Simple. ¿Qué edad tiene? Dos días. O sea, acá. Marco acá. ¿Y cuánto se bilirubina total? Doctor, acá este valor no entiendo. Ah. Lo que pasa es que acá lo han puesto en micromol por litro. Y acá normalmente nos da miligramos por decilitro. ¿Y ahora qué hago, doctor? Simple. A esto, multiplícalo por 17.1. 15 por 17.1 te sale el valor en micromol por litro. Te sale el valor en micromol por litro. Eso es muy conocido, ¿ah? Muy conocido. Cuando seas interno vas a utilizarlo cada rato. Si eres buen interno. 15 por 17.1. ¿Cuánto sale? Vamos, dime, dime. ¿Cuánto sale? 256.5. 256. O sea, por acá más o menos. Ya. Voy a cruzar estos dos. Justo sale acá. Acá. Ahí. Entonces, voy a agrandarlo ya para que lo veas. Ahí justo me sale. ¿No? Ya. Pregunta. Esta curva azul de qué era? De fototerapia. Y esta de exanguino. La roja de exanguino. ¿Requerirá exanguino? No, porque no está por encima de la curva roja. ¿Requerirá fototerapia? Sí, doctor. Mira. Está justo por encima de la curva. De la curva. Entonces, sí requiere fototerapia. ¿Te das cuenta? Es más simple. ¿No? Y entonces, así se aplica, doctores, la curva de Butani y la curva de la guía NICE. ¿Ya? ¿Qué te parece? Espero que te esté gustando, ¿ya? Ya. Muy bien. Regresamos. Ya terminamos esa parte. Y listo.